porque tenemos que decir que se han presentado muchísimos, incluso más que en la edición pasada. Por tanto, a todos ellos muchísimas gracias. También, como no, a los casi 50 mentores y técnicos que vamos a tener a lo largo de estos dos días que os van a ayudar en todo lo que necesitéis. Por favor, aprovechadles, aprovechadles porque son gente muy valiosa en esto, conocen muy bien el tema de la tecnología, del emprendedurismo, de la innovación y, por tanto, os pueden facilitar muchísimo las cosas. Por otro lado, también agradecer, como no, a los patrocinadores que nos han brindado de nuevo su prestigio, su experiencia y su conocimiento para poder llevar a cabo este proyecto, la segunda edición del Instant Banking Hack Day. Para empezar, más o menos todos ya sabéis en qué consiste esto, pero básicamente de lo que se trata es de reunir en un espacio muy limitado de tiempo, que no deja de ser 27 horas, talento o creatividad, innovación y tecnología. De lo que se trata es de pensar cómo puede ser el futuro de los servicios financieros. Al fin y al cabo, esto tiene una doble vertiente. Por un lado, cómo va a ser la interacción entre las personas a la hora de efectuar pagos y, por otro lado, cómo puede ser la relación entre las entidades financieras y los propios usuarios. Al fin y al cabo, se trata de buscar aplicaciones que hagan la vida más cómoda, que traten de hacer una relación más sencilla, más rápida, más fácil, entre las entidades bancarias y los usuarios de la banca digital. Para eso, sabéis que tenéis abierta la infraestructura del Open API del Banco de Sabadell para que podáis, en el entorno, tanto dispositivos webos como en el de Big Data, efectuar vuestros trabajos y llevar a cabo vuestros proyectos. Es importante destacar también que, para cumplir este objetivo, tenemos que tener en cuenta el desafío que supone tecnológico y el de innovación. Para eso, debéis de resolver tecnológicamente el desafío que supone implementar la aplicación del Banco de Sabadell con nuevos servicios y, por otro lado, también la innovación. También pensar en fórmulas innovadoras que, de alguna manera, vayan en ese objetivo, el de conseguir, al fin y al cabo, que la relación entre las entidades bancarias y los usuarios sea más directa y más fácil, que, al fin y al cabo, es lo que persigue la filosofía del Banco de Sabadell, que es acercar el banco a los ciudadanos y, por tanto, acercarles a través de las tecnologías y a través de Internet esos servicios financieros que ofrece. Sin más, porque no me quiero tampoco alargar mucho, sí que quiero insistir en que, bien, prácticamente los trabajos ya los tenéis casi todos empezados. Hablamos estos dos días, vais a trabajar en su desarrollo, en su aplicación y que, para eso, de verdad, que contáis con un equipo de profesionales que os van a ayudar en las sesiones de mentoring, que son casi 50 y, por tanto, debéis de echar mano de ellos. Sois casi 22 proyectos, sois muchos, todos muy buenos, que lo sepáis, porque cuando habéis sido seleccionados se ha valorado en cada uno de ellos o bien su viabilidad y usabilidad, o bien su valor en la idea o el nivel técnico de desarrollo o, tal vez, la creatividad y la innovación. Todos son ganadores. Lo que pasa es que, evidentemente, todos no podrán llegar aquí a este escenario a recoger el premio, solamente aquellos que destaquen en cada uno de los apartados. Para eso habrá un jurado, que será un jurado compuesto por personas muy renombradas en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la innovación y el emprendedurismo y que serán los que decidan, tendrán la difícil tarea de decidir cuáles son los proyectos ganadores. Sin más, no me quiero entretener, sí recordaros que en una sala contigua, precisamente, si no me equivoco, en la planta tercera, se van a efectuar talleres sobre temas muy relacionados con todo lo que estamos haciendo aquí. Por tanto, es interesante que vayáis, es más, es casi obligatorio que al menos un miembro de cada equipo vaya a cada uno de los talleres. De verdad que os van a ser muy útiles porque tenéis a personas muy valiosas que os pueden aportar mucho know-how y, por tanto, puede ser muy útil de cara a efectuar vuestros trabajos. Y, sin más, no me quiero enrollar mucho más porque, si no, no cumpliremos con el horario previsto. Quiero presentar, o ceder la palabra a Carles Abarca, que es el director de Infraestructuras Tecnológicas del Banco Sabadell. Buen día, muchas gracias. ¿Funcionas? Ahora. Buenos días, muchas gracias. La verdad es que es un enorme placer ver cómo ha quedado todo, toda la gente que habéis acudido hoy aquí, y estoy absolutamente convencido que vais a superar a la edición anterior en output, ¿no? En resultado, en interés y en creatividad, porque la primera fue una magnífica edición para ser la primera, pero hay que aspirar a que la segunda sea mejor. Me sumo a todos los agradecimientos de Iñaki, todos, pero me gustaría especialmente destacar el papel que ha jugado la universidad y le agradezco, por supuesto, al rector y al director de la Politécnica el trabajo que han hecho para conseguir este nivel de audiencia y de convocatoria, ¿no? Lo lo ha explicado muy bien Iñaki. Esto va de ideas y lo que vamos a acabar valorando en el jurado es que la idea sea factible y, por lo tanto, que hagáis un determinado nivel de desarrollo que demuestre que sois capaces de llevarla adelante y vamos a valorar también que la sepáis explicar. Esto del mundo digital requiere muchas habilidades, pero no son únicamente habilidades tecnológicas. Cuando uno se pasea por los entornos de innovación, el que acaba triunfando es el que tiene la mejor idea y la sabe explicar mejor que el resto. Y, por lo tanto, en las sesiones de mañana vais a tener un, lo llamamos pitch, ¿no? Una oportunidad para contar la idea condensada en el tiempo. Os recomiendo enfáticamente que vayáis al taller en el que se van a dar algunas claves sobre cómo organizar el pitch porque vuestro minuto de gloria va a ser la oportunidad de mostrar que tenéis una buena idea y que la sabéis contar. Me gustaría también agradecer a los partners que se han sumado también a esta segunda edición del Hack Day el soporte que nos dan. Vamos a tener partners de lujo, que muchos de ellos además actúan también como mentores. Por lo tanto, en línea con lo que ha dicho Iñaki, aprovechadles, insistid en capturar el valor que os pueden entregar para modelar mejor vuestros proyectos. Los que tengáis que dormir aquí, pues, hacedlo, ¿no? Para eso está el área de relax. Los que queráis ir a casa, pues, os vais a casa. Pero son 27 horas efectivas en el que estoy convencido de que vais a trabajar un montón, pero lo vamos a pasar bien. Son 27 horas para encontrar una idea que quizás os puede llevar más allá de ganar un premio. Quizás descubramos una idea que además os permita construir un proyecto empresarial. Quizás descubramos una idea que nos permita a nosotros financiar algo más que un premio. Las reglas del hackathon están establecidas. O sea, los premios son los que hemos dicho. Pero en definitiva lo que busca el grupo en este tipo de eventos es localizar talento. Es localizar talento, localizar ideas que pueden ir más allá de un evento y de un premio. Y por lo tanto, esa es, en definitiva, ese es en definitiva el sentido que tiene el evento. No es solo un evento de marca. Es de verdad un evento sincero para encontrar talento, buenas ideas, gente capaz de ayudar a algo que aparentemente es tan tradicional y tan vetusto como un banco a convertirse en una empresa de servicios del siglo XXI. Nuestra vocación no es seguir haciendo la banca del siglo XX. Nuestra vocación es atender, ser un buen partner de servicios para gente como vosotros, que no sois el cliente tradicional de la banca de toda la vida. Y por eso, precisamente, buscamos conectar con esa nueva necesidad digital que se expresa de formas muy distintas, que no espera de un banco que le siga ofreciendo los servicios de toda la vida. Y precisamente en esa línea hemos abierto esta iniciativa y el Open API. No vais a encontrar ningún banco en el mundo todavía que abra su plataforma con una interfaz para que gente como vosotros desarrolle aplicaciones. Vamos a aprovecharlo entre todos. Nada más, le doy la palabra al rector de la universidad y muchísimas gracias de nuevo por ayudarnos a hacer posible todo esto. Manuel. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Y bienvenidos a este evento tan novedoso y tan interactivo que vamos a llevar a cabo durante este fin de semana. Yo, en primer lugar, lo que quiero es agradecer al Banco Sabadell por la confianza que deposita en la Universidad de Alicante para llevar a cabo el evento que hoy inauguramos. Tengo que deciros que estamos en un edificio emblemático, un edificio que desde hace pocos meses está a disposición de la Universidad de Alicante y sobre todo a disposición de los jóvenes estudiantes de la Universidad de Alicante. Un edificio que forma parte del Banco Sabadell y que hemos llegado a un acuerdo de cesión del edificio desde San Fernando 40, que lo denominamos de la sede de la Universidad de Alicante, para llevar a cabo actividades universitarias, de emprendedurismo, de creatividad, de innovación, de talento. Y esto creo que es una clara muestra de esa apuesta de la Universidad de Alicante y también todo el Banco Sabadell por ambas cosas, por llevar a cabo este evento y también por este edificio ponerlo a disposición de todos los jóvenes universitarios. Vosotros sois nuestros estudiantes, vosotros sois Universidad de Alicante, vosotros sois la comunidad universitaria. Vosotros sabemos que tenéis talento, sabéis que sois creativos y sabemos que sois emprendedores. Y durante dos días, durante 27 horas, durante un fin de semana, durante un sábado y un domingo, durante este mes de febrero, tenéis que demostrarlo. Sabéis y sabemos que tenéis talento, sabéis y sabemos que tenéis creatividad y como bien decía Carles Abarca, ahora tenéis que saber contarlo y saber aprovechar todo lo que ponemos a vuestra disposición. Desde todos los mentores, desde personas especializadas en distintos ámbitos que están a vuestra disposición, a utilizarlas, poner a disposición a gente muy valiosa que un fin de semana se dedique a apostar por la creatividad, yo creo que es una baza muy importante que todos tenemos que aprovechar. Por lo tanto, gracias Carles, muchas gracias por estar así, por apoyar a la Universidad de Alacant y a los jóvenes de la Universidad de Alacant. Gracias al Banco Sabadell, sobre todo por esta capacidad y esta oportunidad que el banco, un banco innovador, un banco que pone infraestructuras innovadoras y que abre sus APIs y sus datos para que podamos demostrar que nosotros desde la universidad, vosotros los estudiantes, tenéis capacidad. Esos ingenieros e ingenieras que desde la Escuela Politécnica Superior pues vamos a demostrar lo que valemos. También quiero agradecer a la Escuela Politécnica Superior, a Andrés Montoya, a su director, por toda la capacidad organizativa que está llevando a cabo para poner todas las infraestructuras. También aquí está el vicerector de Campos de Sostenibilidad y todo el equipo que está trabajando de la Escuela Politécnica para que esto lo desarrolléis de la mejor forma posible. Por lo tanto, todo el equipo de la Universidad de Alicante se ha puesto en marcha para que estos dos días trabajéis de la mejor forma posible, siendo los más creativos. Tened en cuenta que la Escuela Politécnica, que es un centro de referencia de la Universidad de Alicante, pues en esto no es nuevo. Llevamos ya dos Microsoft Imagine Cup ganadas con personas que han estado al frente de creaciones importantes. Por ahí veo a Pablo, que fue uno de los ganadores del Imagine Express y también del Microsoft Imagine Cup, Vicente Llopis y Daniel Micol, que yo creo que son referencias importantes de la Escuela Politécnica. Y también hemos ganado dos veces, o habéis ganado dos veces, el Buga Sabadell Camp. Por lo tanto, yo creo que eso demuestra de alguna forma ese espíritu creativo desde la Escuela Politécnica y de aquí hay que agradecer no solo a los estudiantes, sino a todo el elenco de profesores y profesoras de la Escuela Politécnica que ese carácter creativo ya lo tienen ellos y lo quieren trasladar y lo queremos trasladar. Por lo tanto, sabéis que somos una universidad joven, pero madura, una universidad que creemos el emprendedurismo en el talento y en la creatividad y lo ponemos a vuestra disposición. Por lo tanto, yo creo que esta es la mejor imagen que la Universidad de Alicante, conjuntamente con el Banco Sabadell, ponemos a disposición del talento. Pues nada más, esperamos vuestras ideas, vuestra creatividad y ponemos esta sede, este espacio, esta gente, estas infraestructuras para que hoy y mañana triunféis. Os deseo lo mejor, os deseo que aprovechéis todo lo que tenemos y sé, y me consta que vais a triunfar. Muchas gracias, buenos días y vamos adelante. Espero. Gracias. Bien, llega el momento de conocer las APIs y también las reglas del juego y nos las va a contar Xavi Gasó, que es el responsable de dirección de proyectos digitales del Banco Sabadell. Bueno, buenos días. Permitidme que empiece con la misma frase con la que vamos a dar la bienvenida a todas las personas, todos los programadores que entréis en nuestra web de desarrolladores, que antes os explicaban que la tendremos disponible, y es Bienvenidos, Artistas del Código. Y eso es lo que esperamos de vosotros, de hecho. Este fin de semana lo que esperamos de vosotros es que seáis unos artistas, que nos sorprendáis, que seáis capaces de llevar vuestras ideas, vuestros proyectos, un paso más allá para que la palabra innovación tome todo su sentido. Y para hacerlo vais a tener en vuestras manos nuestra API, como os han dicho, tendréis los dispositivos de Samsung, vais a tener el data de Solvia, y vais a tener todo el talento que tenéis vosotros, más todo nuestro esfuerzo y toda nuestra dedicación, para que de alguna forma sea posible que el domingo estemos viendo unos proyectos que realmente nos hagan explotar la mente. Sin ir más allá y para no complicarnos, os voy a explicar de forma muy rápida de qué va esto. Todos lo sabéis, lo habéis ido viendo en la web y demás, pero básicamente lo que sí que os voy a pedir o lo que os pedimos es que os dediquéis y que pongáis todo el esfuerzo, que sé que es así, pero el tiempo pasa muy rápido. Estas 27 horas, que a priori parecen muchas, en realidad son muy pocas, y cuando os deis cuenta va a estar sonando una sirena fantástica mañana a las 2 de mediodía que os va a hacer parar en seco y el proyecto estará en el punto en que lo dejéis. De forma muy rápida, a las 11 empieza la hackathon, lo sabéis. Muchos ya estáis aquí empezando a trastear, pero a las 11 es la hora oficial en la que empieza la hackathon, la hora oficial en la que, por lo tanto, vuestros proyectos arrancan. Tenéis el primer taller, como os decíamos, los workshops, el taller de IBM Bluemix, en este caso. Finalmente se ha decidido, antes lo comentábamos también con Iñaki, que los workshops se van a realizar abajo, en la área de descanso. Tenemos un espacio diáfano y fantástico para poderlo realizar. A las 2 comemos, a las 4 empieza la sesión de mentoring, y aquí yo sí que creo que es importantísimo que aprovechéis toda la gente, todo el conocimiento que va a estar a vuestra disposición. Y a las 5 y media el último taller del día, que será el 1-1 by Microsoft. Estaremos toda la tarde hasta las 9, que es cuando acaba el mentoring, a las 10 empieza la hacking night, muchos vais a dormir aquí o vais a estar aquí toda la noche. Yo insisto y os animo a que no dejéis de programar, porque 27 horas pasan muy rápido. El domingo, a las 10, aunque no se ha acabado la fase de programación, os recomendamos que empecéis ya a pensar en la presentación. Como os decía Carla Sabarca, esto es un todo, y si subís aquí y no hacéis un pitch interesante, probablemente vuestro proyecto va a pasar desapercibido. Tenemos en este sentido, a las 10 y media, un taller con Indra, y a las 11 y 30 un taller precisamente para ayudaros en esta fase del pitch. El taller lo daré yo mismo, como os decía abajo, que estoy seguro que de alguna forma os va a dar ese paso para saber presentar un proyecto de, sin más no, con un punto más de atractivo. A las 2, finaliza. A las 2, en el punto en el que esté vuestro proyecto, se acaba, no podéis seguir programando, se cuelga en la web y el jurado nos vamos a sentar para de alguna forma ver quiénes habéis sido capaces de llevar un paso más allá de lo que esperamos de vosotros, como os decía antes. Los premios, de forma muy rápida. Tenemos 4 premios, un premio al ganador, el premio al mejor desarrollo técnico, el premio al proyecto más innovador y el premio a la mejor idea de negocio. Como veis, no solo se trata de programar, se trata de hacer un proyecto realmente. Se trata de ir ese paso más allá que os pedía. Muy importante, el Hackdash. Algunos de vosotros ya habéis empezado a colgar allí vuestros proyectos. Felicidades, además, estamos encantados de que sea así. Lo tenéis que hacer todos. Todos los proyectos, todos los equipos tenéis que pasar por este Hackdash e ir colgando allí vuestros proyectos. ¿Por qué? Porque va a ser el espacio que va a permitir al jurado ir conociendo cuál es el proceso que estáis llevando, cuál es vuestro nivel de desarrollo, cuál es vuestro nivel de evolución. Tenéis la web, subir un proyecto es súper fácil, solo tenéis que logaros generalmente con una cuenta de Twitter y colgar el proyecto allí. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener tres puntos de control. Tres puntos de control, además de los que vayamos siguiendo, pero que van a ser los que realmente vamos a utilizar como jurado para saber cuál es vuestro nivel de evolución. El primer punto de control es evidente. Antes del mentoring, todos tenéis que haber subido ya vuestro proyecto. Es decir, tenéis desde que empieza el hackathon a las 11 hasta las 4 de la tarde, como mínimo, para definir el proyecto, subirlo, decir cuál va a ser vuestro objetivo y de qué forma vais a explicarlo. El siguiente punto de control, evidentemente, es tras el mentoring. Es decir, de alguna forma, se espera que estas horas de mentoring sirvan para que exista una evolución. Y esa evolución es la que os vamos a pedir y vamos a valorar a las 9 de la noche cuando veamos cómo está. Por lo tanto, actualizad el proyecto en el hackdash. Y el último punto de control, antes de que cerréis, es el domingo, tras el taller del pitching. Evidentemente, a las 2, como os decía, tendrá que estar el proyecto entregado y a las 2, el proyecto tal cual esté en el hackdash, será el que nosotros vamos a valorar. Tenéis el edificio, lo sabéis. Los que entréis y salgáis, no os olvidéis de llevar la acreditación en todo momento. Y bueno, es un momento, si alguno de vosotros tiene alguna pregunta, tenemos aquí a todo el equipo técnico que os puede atender antes de empezar. Yo mismo posee alguna cuestión. No sé si alguien tiene alguna pregunta en ese sentido. Espera un segundo, que te traen el micro. ¿Sí? Sí, los usuarios que habían pasado ya son pantalones en la zona de developers del Banco Sabadell. ¿El PIN y el DNI ficticio? No, tenéis unos datos que son los que os pasaron por correo electrónico hace un par de días, que son los que tenéis que utilizar para poder acceder, no a la web de developers, sino al espacio, digamos, en el cual tenéis los datos demo para poder desarrollar esta aplicación. Solo a través de la API. Exactamente. Vale. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, lo que haríamos precisamente ahora es pedirle a Pedro Aznar y a Cristian Cortés que os expliquen lo que estabais comentando. ¿Cuál es la API de Banco Sabadell, cómo funciona y de qué forma podéis sacar el mejor provecho de ella? Gracias a todos e insisto, por favor, tened muy presente e ir incorporando vuestros datos al Hackdash. Gracias. Hola a todos. Es un auténtico placer volver a ver aquí tanto talento. Como antiguo alumno de la Universidad de Alicante estoy encantado de que esta segunda hackatona en la que participamos tenga este nivel de participación. Y me encanta ver tanta gente amante de la tecnología porque eso quiere decir que todos los que estén aquí son diferentes. Entonces, queremos que ahora lo demostréis. Es el momento de aprovechar todo lo que os ofrecemos, nuestro conocimiento, todas las instalaciones, todos los talleres que hay que os animo a que participéis porque es una pasada lo que se está preparando. Y sobre todo queremos que os centréis en cuatro cosas. Cuatro pilares en los que construir vuestras aplicaciones y vuestras ideas. Que son, básicamente, empezando por el Internet de las cosas. Recordad que vivimos en un mundo conectado. Todos estamos conectados en cierta manera y las cosas, los objetos, empiezan a serlo. Ya no estamos en los medios tradicionales donde teníamos un ordenador conectado a Internet. Ahora tenemos dispositivos, tenemos distintos objetos que se alejan de lo cotidiano para conectarse a Internet y crear nuevas tareas. Aprovechadlo porque también tenemos un taller de dispositivos vestibles y es muy interesante ver cómo poder conectar y cómo relacionar todos esos objetos entre sí y esa conexión. ¿Qué podemos también saber con toda esta nueva tecnología? Históricamente solo teníamos lo que conocíamos de los datos. Todo el historial que teníamos de nuestros movimientos, de nuestros datos, pero era pasado. Lo que tenemos ahora, lo que podemos hacer es combinar toda esa información junto con el aquí y ahora. Aquí y ahora tenemos mucha información que podemos aprovechar porque tenemos dispositivos que geolocalizan. Tenemos propuestas de tecnologías que nos aportan mucho más que combinado con los datos que podemos obtener, podemos sacar servicios increíbles. Os animamos a que lo hagáis. Los medios de pago. La API es perfecta para descubrir nuevos medios de pago. De hecho, el proyecto ganador del anterior estaba basado en este caso de uso. Los medios de pago están evolucionando. Ya podemos pagar con el móvil. Dentro de poco podremos pagar con relojes inteligentes. Es un medio que es muy interesante y tiene mucho futuro. Os animamos también a que lo potenciéis. Y luego, sobre todo, la transformación de los servicios al cliente. Los clientes están cambiando porque nosotros cambiamos. Vivimos una sociedad de la información en la que tenemos que ir evolucionando. Y esto consiste en un nuevo cambio que conviene experimentar. Tenemos que proponer a los clientes, a los nuevos clientes que utilizan nuevas tecnologías, cómo aprovechar estos nuevos medios de pago. Entonces, intentad conseguir cosas innovadoras. Por ejemplo, la gamificación. Es súper interesante. Sabéis que está muy de moda en los dispositivos de deporte. Cosas que te animan a ser más activo. ¿Por qué no animar a ahorrar? ¿O por qué no animar a obtener más productividad de vuestro dinero? Aprovechadlo. Os paso con Cristian, que os va a hablar directamente ya del API. Y estamos para ayudaros en lo que necesitéis. Mucha suerte a todos. ¿Es el mismo? Sí. Hola, buenos días a todos. Yo, bueno, salgo de la parte un poco de la cueva, ¿no? Soy el responsable técnico de desarrollo del API en el banco. Y, bueno, simplemente os iba a dar un poco unas breves nociones de qué es el API, cómo lo hemos montado y, sobre todo, que tengáis o que sepáis qué es lo que os hemos dado, para qué, cómo podéis utilizar esos datos. Y que sepáis a quién tenéis que preguntar, porque, bueno, hemos venido, han venido gente de Samsung, por el tema de variables, ha venido gente de IBM también, para colaborar con nosotros. Y, bueno, estamos todo un equipo también que hemos colaborado con el desarrollo del API y os podemos ayudar, ¿de acuerdo? Bueno, el API, en principio, tiene una serie de servicios. Está previsto que fueran servicios abiertos y servicios securizados, ¿de acuerdo? Y la primera idea o concepto que queremos utilizar es que vamos a utilizar el OAuth 2, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto, OAuth? Entiendo que muchos, la mayoría de vosotros lo conoceréis, ¿no? Pero un poco, y a grandes rasgos, es lo que vemos en muchas aplicaciones como Twitter, Facebook y demás, ¿de acuerdo? Es un protocolo abierto, estándar, que define un poco un modelo de autorización, de cesión, para que aplicaciones puedan utilizar datos, por así decir, de terceros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí teníamos el ejemplo de Twitter, que, bueno, en el que dice que una aplicación que hace a ciertos datos tuyos, si permites o no permites, ¿de acuerdo? Un poco de conceptos muy básicos y muy rápidos, ¿de acuerdo? Sí que tenemos que tener claro que el OAuth, las aplicaciones clientes, que son las aplicaciones que vais a desarrollar vosotros, van a trabajar bajo un estricto protocolo, es un estándar, y sí que tenéis que pasar por varios pasos antes de poder acceder a la información, ¿de acuerdo? Un primer paso va a ser simplemente el paso de autorización, en el que obtendréis una autorización para acceder a datos de ciertas personas en el banco, ¿de acuerdo? Y es para el que os hemos dado una serie de datos de pruebas, y después una fase de consumo de recursos, ¿de acuerdo? No quiero entrar en detalles tampoco. Las operaciones que os hemos preparado, que podéis utilizar de momento, pues, bueno, tenemos aquí una obtención de productos de los usuarios, de personas, de clientes del banco, y su situación global, saldos, estado y demás, ¿de acuerdo? Podéis acceder a movimientos de cuenta, podéis acceder a detalles y movimientos de tarjeta, movimientos de tarjeta y detalles de las tarjetas, su situación en crédito, situación de solvencia y demás, ¿de acuerdo? Podéis preparar transferencias nacionales y podéis utilizar un servicio que se llama Instant Money. Instant Money es un servicio en el que, a través de, bueno, mediante un mensaje SMS, podéis, por así decir, mandar dinero a la persona que deseáis, mediante su teléfono móvil, ¿de acuerdo? Se manda un código y esta persona podría retirar ese dinero de un cajero, de cualquier cajero del banco, ¿de acuerdo? Y después tenemos un servicio que es el que llamamos de delegación de login, consulta de datos básicos, que es un servicio que se puede utilizar a modo de que ofrecen ya muchas redes sociales, es decir, nosotros os damos la posibilidad de que vuestra aplicación no tenga que gestionar usuarios. Nosotros os damos la gestión de usuario, gestionamos esas credenciales, esos usuarios, y nosotros os decimos, os confirmamos si esos usuarios son quienes son y si se han logado satisfactoriamente, ¿de acuerdo? ¿Qué os hemos preparado y con qué podéis probar? Pues bueno, os habrán enviado en el correo una serie de datos que podemos revisar, ¿de acuerdo? Os habrán mandado un código de aplicación cliente, ¿qué es esto? Es un código que identifica a vuestro equipo, a vuestra aplicación, frente al API, ¿de acuerdo? Y que es único por cada grupo, ¿de acuerdo? Asociado a este código de aplicación cliente, os habrán pasado también una password o credencial, ¿de acuerdo? Para que una aplicación pueda trabajar con nosotros, no vale con que la demos de alta solamente, tiene que identificarse, ¿de acuerdo? También os habremos dado, y a la pregunta del compañero que ha hecho antes, os habrán enviado un usuario ficticio, que es un NIP ficticio, junto a un PIN, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirve eso? Pues bueno, en el proceso de autorización, en el que tendréis que conseguir que alguien os dé acceso a los datos para vuestra aplicación, tendréis que utilizar este usuario, ¿vale? Cuando os pida el usuario la clave de acceso, tendréis que utilizarlo y autorizado de negar, ¿de acuerdo? Para poder hacer pruebas. Y después, pues cada grupo disponéis de un conjunto de datos de pruebas, cuentas, movimientos, bueno, todos los productos que necesitáis para poder consumir los servicios que os hemos preparado, ¿de acuerdo? Es un poco lo que existe. También tenéis a disposición una aplicación Java, basada con Spring, de ejemplo, ¿de acuerdo? El objetivo de esta aplicación de ejemplo es un poco el que el escollo de la implementación de OAuth, para los que no lo conozcáis, no sea, digamos, un proceso bloqueante en vuestro desarrollo. Os damos una aplicación de ejemplo que ya implementa el protocolo OAuth como cliente, ¿de acuerdo? Incluso implementa una llamada a un servicio. Con lo que aquí la intención es que quizás os centréis más, ya no solo en la parte técnica, sino en qué idea queréis desarrollar y cómo la queréis desarrollar. Y que no, digamos, no tengáis que perder mucho tiempo en esto. Por otro lado, también se os tiene que haber facilitado una documentación, un archivo, en la que podéis, bueno, pues ver toda la serie de llamadas, procesos y demás, que hay que montar para establecer este protocolo. Ya digo, hemos seguido el estándar al 100%, con lo que no hay nada extraño, no hay nada hecho a medida, cualquier librería, cliente que utilicéis que implemente OAuth, podríais utilizarla contra la API, ¿de acuerdo? Y bueno, también queríamos presentaros un poco, y también venía al hilo de la pregunta que ha hecho el compañero, es que, bueno, tenemos un portal de desarrolladores al que se puede acceder, hay que registrarse, ¿de acuerdo? Y en este portal, ya no solo ahora para el evento hackathon, sino más adelante, para que podáis seguir desarrollando vuestros proyectos, incluso nuevos proyectos que queráis hacer, pues podéis insertar en este portal, registraros, acceder a más documentación, a más recursos, ¿de acuerdo? Y seguir desarrollando, probando y trabajando con nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, este portal, simplemente, pues para que veamos, también tiene la documentación en formato interactivo, que también, pues bueno, a veces es mucho más cómodo, ¿de acuerdo? Y bueno, por último, una serie de hints, por así decir, tecnológicos, que suele ser donde los equipos más se suelen bloquear en determinadas ocasiones, ¿de acuerdo? A la hora de implementar OAuth, simplemente a la hora de, digamos, identificar vuestra aplicación contra nosotros, tendréis que mandar un header de una cabecera HTTP, ¿de acuerdo? Que se llama autorización, ¿vale? Y que está compuesta de la parábola BASIC y una cadena cifrada en base 64, ¿vale? Bueno, no os voy a contar cómo montar base 64, pero sí que, simplemente, pues hay que montarla de determinada forma. Mismamente, ya digo, somos un equipo grande, estamos a vuestra disposición, todos los datos, toda la ayuda que necesitéis, estamos para ello, ¿de acuerdo? Con lo que, al final, os animo a que explotéis esta posibilidad que tenéis ahora mismo, ¿de acuerdo? Y no la dejéis pasar. Os damos también una serie o una base de librerías que podéis utilizar, a modo de, bueno, de sugerencia. Se ha testado contra todo este tipo de librerías, aplicaciones, con lo que no debería haber ningún problema. Con Java podéis utilizar Spring, ¿de acuerdo? Tenéis que tener cuidado de gestionar los certificados SSL, porque el protocolo funciona siempre bajo HTTPS, y eso a veces puede ser un poco, un poco problemático, entre comillas, no problemático, sino complejo. Problemático no, porque esto es la solución a la seguridad. Una librería PHP, PHP o Outlook, ¿de acuerdo? También podéis utilizar con la sugerencia de que utilicéis una versión avanzada de OpenSSL, ¿de acuerdo? Si no os puede dar problemas. Y, bueno, para el tema de aplicaciones móviles, con Android, con iOS, pues sí que os sugerimos que utilicéis el componente WebView, que al final es un navegador embebido, y que podéis utilizar para implementar todo el proceso de autorización y demás, ¿de acuerdo? Ya os digo, modo de sugerencia aquí cada uno, solamente como quiera. Y, bueno, sí que comentaros que, sobre todo, nos interesa mucho vuestra opinión, vuestras dudas, vuestros comentarios, vuestras críticas, vuestras sugerencias de mejora, de qué podemos utilizar, qué podemos agregar, qué necesitáis, qué operaciones necesitáis, ¿de acuerdo? Estaremos tomando buena nota de ello, ¿de acuerdo? Ya os comento, somos un equipo grande, podéis buscar a cualquier personal de staff para preguntar, tanto del desarrollo que es el propio API o Out, como de IBM, que os dará después una charla al compañero Francisco, que lo tenéis ahí. Y también ha venido Débora de Samsung, que la tenéis debajo del globo negro, que también os podrá ayudar con el tema de variables y demás, ¿de acuerdo? Incluso buscar una conjunción de todos para intentar aprovechar al máximo la tecnología que os ofertamos, ¿de acuerdo? Por mi parte, nada más. Y ya digo, estamos a disposición de todos vosotros para lo que necesitéis. Muchas gracias. Bien, pues nada, ahora os emplazamos a que cojáis un poquito de energía en un desayuno y a las 11 en punto es cuando empieza la hackathon. Por tanto, ya sabéis, ya habéis oído que vamos a aprender todos mucho los unos de los otros. Así que nada, mucha suerte y adelante. Gracias. Gracias. Gracias.